Hoy día quiero compartir algo que está en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4 y es una historia muy conocida y la tentación es como que hay que ser la sé y la verdad es que es una historia que tiene como para mucho para enseñar varios domingos pero voy a tratar de resumirlo en un paquete para hoy y no más. Difícil de hacerlo, sencillo también, ok, ya, muy bien, se me ven un poco triste lo que sea es porque Gloria se fue el martes a los Estados Unidos, ya, así que si alguien quiere, tiene un gatito o algo que pueden acompañarme en este tiempo, muy bien, ya, está bien. Así que voy a leer este versículo 6, bueno, de este versículo 4. Como tenía que pasar por Samaria llegó un pueblo samaritano llamado Sicar, acerca del terreno de Jacob que había dejado a su hijo José. Y ahí estaba un pozo, el pozo de Jacob, Jesús fatigado de caminar se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo y de dónde, de dónde pues vas a sacar esta agua que da vida. ¿Acaso eres su superior a nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual vivieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que vive de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que viva del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en manantial de que brotará vida eterna. Amén, amén. Hay mucho más para leerlo, pero puedes leerlo en casa, ¿ok? Quiero explicar un poco más del contexto de esta historia, porque todo empieza con Jesús llegando a este pozo, cerca de un pueblo que se llama Sicard y él pide a la mujer samaritana darle agua. Ahora, si tienes que conocer el contexto de la historia, ninguna mujer iba al mediodía para buscar agua, solo las que tenían mala reputación, para evitar el reprocho de la gente y la vergüenza y el rechazo y todo esto. Así que ese es un contexto. Los discípulos llegan con Jesús de este lugar y ellos están hambrientos. Así que van al pueblo para buscar mariquita con jamón y queso, ¿ya? Un poco de palta. Y así que ya estoy despertando con hambre en algunos, ¿ya? Así que no están ni ahí con lo que está pasando en el pozo. Pero Jesús inicia esta conversación con una mujer. Para entender el contexto de nuevo, los judíos y samaritanos no se llevan bien, porque los judíos tenían una actitud de arrogante, súper espiritual, y los samaritanos eran como, ahí no más. Así que era extraño que un judío esté hablando con un samaritano. Para empezar, y para peor, en el contexto de los judíos, la mujer era más que segunda clase, porque no tenía ni voz ni voto, no podía enseñar en la sinagoga, y fue permitida ir a la escuela hasta una cierta edad pequeña, y mandada de vuelta para trabajar con la mamá en la casa. Y muchas veces fueron como vendidas o intercambiadas en el matrimonio, y aún en el matrimonio, su única función era servir. Era como una posesión. Entonces, es más increíble todavía que Jesús habla a una samaritana y siendo mujer. Jesús es el primer liberador de las mujeres. Yo quería saber si hay mujeres presentes o no, ¿no? Y Pablo lo destaca mucho más en los epístolas, diciendo que en él no hay hombre ni mujer. Somos todos iguales delante de él. Más adelante, eso es como promoviendo la próxima película, ¿no? Más adelante voy a estar hablando sobre empoderando a la mujer en el ministerio. Pero esa es una de las primeras instancias donde Jesús no se trata de la mujer como un judío, sino igual, 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 igual. Y su petición es, dame agua. Y ella responde con la lógica, primeramente diciendo no tiene soga, no tiene balde, y el pozo es muy profundo, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Y cómo se le ocurre pedirme a mí, una samaritana, a darte agua? Eso es lo lógico. Pero es aquí empieza todo el juego de algo interesante, porque Jesús no le responde a su lógica, sino la próxima frase es, si tú supieras quién está delante de ti y lo que él tendría para ofrecer como regalo de Dios, tú me pedirías a mí agua para vivir. Es como que, yo la veo como confundida. Y lo que quiero empezar a decir hoy día es lo siguiente, y esa es una palabra que quiero traerte como un desafío. Dios quiere llevar tu corazón a lugares donde no cabe la cabeza. No estoy haciendo esto para que me aplauden. Es esto, es como que hay tantas cosas de él que simplemente no entendemos. No significa botar nuestra inteligencia, anularlo, pero Dios excede esto. Hace muy poco con un par de pastores, estoy diciendo así este comentario, porque estaba viendo esta historia así como dos semanas. Es curioso que muchísimas personas que aconsejamos, que necesitan desesperadamente experimentar el amor de Dios. Saben del amor de Dios. Nos pueden dar versículos, pueden cantar del amor de Dios. Pero en Efesios dice, ese Dios que excede todo entendimiento del amor. Que su amor excede todo conocimiento. No cacharon esto, pero está bien. ¿Qué significa esto? Que quieres llevar tu corazón donde aún no cabe la cabeza. Y ahí hay varias instancias en la vida práctica. ¿Cuántos papás a colocar en tus manos tu primer hijo o hija? Quedan como que, esta experiencia excede todo lo que has sabido sobre lo que es ser papá. Antes, incluso cuando te casaron, te avisaron, tienes que ser papá, es tremendo, es una experiencia tremenda, y todo esto, y tú estás como sí, 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 bien, que bien, estamos emocionados, pero nada se compare esto hasta el momento que tu hijo es colocado en tus manos. Este excede toda tu experiencia. Vamos allá. Vamos allá. Y una cosa más práctica todavía sobre esto, yo por 40 años, más o menos, de vez en cuando he viajado a los Estados Unidos, ahora más que antes por mi familia allá, y en los 40 años, y no sé cuántos viajes, me sucedió algo que fue increíble. Porque tú entras en el avión, especialmente internacional, y pasas por first class, business, y luego mi lugar económico. Hasta un día, un sobrecargo de vuelo, se me acercó, antes de pegar el avión, y mira, el señor Cunningham, sí, ponte de pie, por favor, y agarra tus cosas. Entonces, pienso, ¿qué hice mal? Me dice, usted ha recibido un upgrade a primera clase. Y dije, ¿yo? Y pasé a la gente en clase económica, como, sí. Y a pesar que lo había visto, y cosas así, pero es otra cosa, cuando tú te sientas allá, y te tratas de, señor Cunningham, y todo eso fue otra cosa. Y fue tanto, que en la noche ni dormí, porque quería todo lo que ofrecían. ¿Ya alguien tiene esto en el menú? ¿Ya champán, por favor? ¿Ya? Todo esto, ¿ya? Y lo que quiero decirte hoy día, es que Dios quiere darte un upgrade. Esta cosa que excede todo mi entendimiento, y toda mi razón, y mi experiencia. Y eso es lo que hizo Jesús cuando habló a la mujer samaritana. Y hay tantos versículos que respaldan esto. Cuando dice, por ejemplo, en Efesios 1.19, el poder que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Cuántos han experimentado esto? Como que no cabe en tu cabeza lo que está acabando de ver. Yo jamás fui, hace como cuatro años atrás, en el estado de Mississippi, estaba predicando una noche, y una señorita, de 18 años, estaba en una silla de ruedas. Y al final de la reunión la trajeron adelante. Había estado en un accidente de auto y quedaron aplastados sus caderas. La operaron y todos estaban en un dolor terrible. Le estaban dando parches de morfina, etcétera, etcétera. Y esa noche, esa noche, es la primera vez, creo, que vi a alguien así levantarse de su silla de ruedas y caminar como en el quinto o sexto paso. Es como si le corrió el velo y no tenía dolor. Y fue completamente sanada esta noche. Y esto excedió todo mi entendimiento del poder de Dios. Dios quiere darte un upgrade en lo que es experimentarle a Él y su amor. Así que hay otros versículos que tienen que ver con esta cosa que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como estaba cantando David y estamos cantando en medio de la aflicción y la angustia cuando de repente me enchufo y empiezo a tomar agua de su pozo. Produce una paz que sobrepasa mis experiencias, los cursos que he hecho, mi conocimiento sobre Él. Y es como, de esto estoy hablando hoy día. Sabiduría, como lo que dice en Segunda de Crónicas 1, 12, de cuando habló de Salomón que tuvo una sabiduría que sobrepasó todos los reyes anteriores y después de Él. Wow, wow. Y es como desviar un chiquitín de este mensaje. ¿Qué es lo que está buscando el mundo hoy en día? El mundo empresarial, el mundo de política, lo que sea. ¿Qué es lo que busca? Sabiduría. Sabiduría. Y Santiago 1 dice, si alguno falta sabiduría, pídalo de Dios. quien da generosamente a todo lo que se lo piden a Él. Y tú estás en tu empresa, tú estás en la universidad, no como un canuto camuflado, sino como alguien con propósito, así, alguien que tiene acceso a sabiduría. Eso es para otro tema, pero es tremendo, tremendo. ¿Qué haría que una reina dejara su palacio, su protección y viajara a través del desierto con todas las riquezas que tenía? ¿Qué le haría dejar todo esto con el fin de venir y sentar a los pies de un rey que se llama Salomón? sabiduría. Y creo que vamos a ver Dios dando sabiduría a sus hijos que se lo piden y lo da generosamente. Wow. Wow. Hay muchas otras cosas que mencionan en la Biblia sobre lo que sobrepasa su gloria, su grandeza, pero en Efesios 3, 17 a 19, quiero leer esto, que habla de el amor y dice lo siguiente, debería estar en la pantalla, pero está en tu Biblia. como la mía. Ok. Si supieras, no, este no es, no. Este es. Ok. Yeah. Dice lo siguiente, para que por fe Cristo habitar en sus corazones y pido que arreglado y cimental del amor pueden comprender junto con todos sus santos cuál, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo en fin que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de toda de toda la plenitud de Dios. Así que él está diciendo dame agua y dice no puedo porque no tienes soga ni balde y después cambia la conversación diciendo si supiera que él está delante de ti y el regalo que Dios te está ofreciendo me lo pedirías a mí. Y en el momento ella dice yo quiero y aquí viene algo que excede nuestro entendimiento también porque la próxima frase que Jesús usa es trae tu marido siempre hemos escuchado en la iglesia que Jesús está como confrontándolo con su pecado porque tú cinco maridos y un pololo ahora con quien vive no es como que ahí lo pilló para que se ve su pecado que necesita a Dios y que tiene que arrepentir para recibir es un buen mensaje religioso y lo respeto pero estas semanas dos semanas Dios mira habló de otra cosa y me emociona mucho es como que él está preguntando ¿de qué tienes sed tú? cuando él pregunta ¿quieres este agua? y él dice sí yo quiero y es como la próxima pregunta ¿de qué tienes sed? trae tu marido y no es para avergonzarlo ni condenarlo es para mostrar que toda su vida trató de saciar su sed de amor y aprobación y temor de rechazo a través de los hombres y por eso sigue teniendo sed no creo que es porque tiene una pasión insaciable por el sexo sino algo mucho más profundo ¿de qué pozo estás tomando tú? ¿de qué tienes sed? y Jesús dice porque si tú tomas de las aguas que yo te ofrego nunca más tendrás sed impresionante impresionante y por eso que quiero leer en Jeremías capítulo 2 versículo 13 es una palabra tremenda aquí dos son los pecados que han cometido mi pueblo me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado su propio cisternas cisternas rotas que no retienen agua dos cosas que no han tomado de mi agua viva es por esto que estamos angustiados nerviosos tensos frustrados a veces en crisis en crisis de tal manera como que desesperado como que uno no sabe qué hacer y la invitación hoy día no sólo para este momento sino constantemente Jesús tiene agua que sacia que sacia yo me doy cuenta no sé de ti que yo necesito a cada rato no es que en el momento que me convertí ya ahora estoy enchufado en el río de Dios no es constantemente y el mejor cuadro es que tu corazón en tu corazón tú tienes un árbitro que te pilla cada vez que estás nervioso estás tenso no tiene paz hace lo que dice en Colosenses que nuestro corazón es el árbitro de nuestra alma detecta cuando no estoy en paz ¿aló? yo no sé cuáles son los síntomas tuyos yo tengo muchos síntomas Gonzalo está aquí la primera vez que le conocí le invité a tomar desayuno conmigo en mi casa y conversamos de planes liderazgo y montón de cosas y él es súper observador cuidado con él ya porque me miró y me dijo tú sabes que tú tienes este como tic nervioso como este esta cosa que hace con tus manos y dije ¿qué cosa? me dice tú haces esto con tus manos sobre la mesa y me dijo esto refleja que o estás aburrido o estás nervioso dije yo no me di cuenta de esto ¿no? y lamentablemente lo conté a mis pastores así que todos me pillan en esto también pero tengo esto y un montón de otras cosas que manifiesto cuando estoy ansioso yo sé que ustedes no son santos increíble y si no es para condenar es para entender a cada rato hay una fuente donde puedo sacar de ahí reposar y recibir de él de él de él porque cuando estoy ansioso y nervioso estoy buscando satisfacer esto en otros pozos ¿alguien me entiende hoy día? yeah así que esta mujer dice percibo que es un profeta porque achuntaste no tengo un marido tengo cinco y ahora convivo con un poloto pero ¿saben lo que quiero destacar de esto? de nuevo me sorprende me emociona que una mujer con una embarrada así todavía tiene sed sed de algo que excede su conocimiento yo quiero lo que tú tienes y Jesús y dice y ahí ya empieza de nuevo a ir en otra onda y entiende que no se trata de agua del pozo de Jacob y trata de entender que me está ofreciendo y va al tema de religión y dice ah los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén pero nosotros en este monte y va así y hasta habla del Mesías y un montón de cosas tienen conocimiento y muchos aquí tenemos conocimiento sabemos cosas de él ha hecho cursos ha venido aquí pero el verdadero puente es él 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 aún religión es un pozo que da sed y sed y sed y sed pero pero aquel que habló a esta mujer está aquí hoy diciendo si tú tomares de las aguas que yo ofrezco nunca más nunca más tendrá sed y ella dice yo sé yo creo en el Mesías y cuando él vendría sé que nos va a explicar todo y anota aquí en el siglo 26 es primera vez en la historia de Jesús que él se revela como el Mesías y se revela a una mujer de aquel que estás hablando yo soy estoy para darte esa agua ¿qué pasa con ella? tiene un encuentro con el Mesías bebe de su agua déjame decirte una cosa ojalá que nos suena de hereje pues acá se aborde para algunos la Biblia es una forma que Dios se revela pero la forma más perfecta se llama Jesús a muchos adoran la Biblia como los fariseos que escondriñaron las escrituras lo sabían todo sobre el Dios de gracia y de amor pero frente a ellos ni reconocieron el hijo el que está delante de ti es el que quiere revelarse a ti y cuando se te revela enciende una pasión de lo que estaba hablando david david no es que como bueno por favor canta haz algo se nota muchas veces sin juzgar pero lo he observado en muchas otras iglesias aquí nunca pero que cuando falta pasión es porque hace tiempo que no has visto a Jesús porque cuando lo ves te enciende yo me equivoqué de la fecha en la primera reunión dije en la fecha equivocada estuve en Castro Chilue el viernes y sábado antepasado fue increíble lo que pasó ahí increíble ojalá que tuviera tiempo de hablar de esto pero no solo vi la manifestación de Dios pero le vi a él y esto recibí todos sus días si quiero como tú pero al ver es como que así que el domingo en la tarde pasado tomé el avión de vuelta a Santiago desde Castro y ahí no tenía bueno tiene que subir escalera para subir el avión y frente a mí había una señora de edad y me miró y me dijo disculpe no puedo caminar muy rápido porque tengo artritis en todo mi cuerpo pensé yes no por ella sino quiero orar y le dije puedo orar por usted y me dijo no no por mi marido tiene leucemia puedo orar por él y dije yeah así como eléctrico yeah así que se sentaron en el avión pasé de largo y le dije cuando aterrizamos oramos si padre y me dijo amén a mí no me importa lo que me llaman rabino o lo que sea es es la oportunidad no así que aterrizamos y mientras que esperaban sus maletas yo estaba al otro lado y me dijo ven padre ven así que oré por los dos y la presencia de Dios vino sobre nosotros mientras que estaban recogiendo las maletas y fue un encuentro del cielo entre nosotros súper quebrantados y me dijo donde está su parroquia ya ahí tuve que confesar no pero no se trata porque soy pastor porque estoy haciendo evangelismo poderoso es pasión lo que pasó con la mujer que no entró en un curso de evangelismo ella fue a su pueblo y le contó algo increíblemente vergonzoso antes para ella he conocido un hombre que sabe todo de mí amén y la mujer y la visita dijo todo y por su pasión y su encuentro con la fuente todo Sicar salió de su casa a encontrarse con Jesús ahora es la parte chistosa los discípulos que pasaron con ellos ellos tuvieron hambre fueron al pueblo pasaron la mujer samaritana en el camino al pueblo ni la pescaron la mujer samaritana en el pozo tiene un encuentro con Jesús ella corre con toda su emoción de vuelta pasa de largo los discípulos que ahora están caminando hacia el pozo y la única pregunta de los discípulos a Jesús es ¿quieren más roqueta? te trajemos un pan nada ni ahí con lo que pasó pero hoy día Él está aquí yo no quiero que oramos solo para que tengas una experiencia con el Espíritu Santo va a venir muy palpable y estar aquí yo quiero que aprendan no hoy día y que ojalá que Dios lleva mi corazón donde no cabe mi cabeza donde no puede así me convertí hice mi experiencia con Dios libre estaba en Alfa y voy a la viña sino yo quiero de ese agua no así tiempo atrás sino hoy este agua que excede toda mi experiencia excede todo mi entendimiento este agua que me sacia y si tengo sed es por más de eso mucho más quiero leer esta última palabra y ahí vamos a adorar así que si el equipo de adoración pero ven ven si no voy a cantar la capilla ok escuche esta palabra esto es tremendo y dice Dios el que te hizo el que te formó en el seno de tu mamá te brindó y te brinda ayuda y dice esto no temas Jacob mi siervo a quien yo he escogido que regaré con agua la tierra sedienta con arroyos el suelo seco y derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vásticos y brotarán como hierba en un prado como sauces junto a arroyos y uno dirá pertenezco al Señor y otro llevará el nombre de Dios y otro Dios escribirá en su mano yo soy del Señor wow hay tres cosas que pasan cuando empezamos a tomar estas aguas dice yo seré saciado y dice la tierra seca será regada y tu descendencia será bendecida no por ser miembro de la viña sino tomar de sus aguas cierran los ojos y es una fuente inagotable a la cual tenemos que volver y volver porque tenemos la tendencia de tomar aguas de cisternas que nosotros hemos cavado cisternas rotas quieres este agua dijo Jesús a la mujer si dijo tráeme tu marido así muestra tu sed pero a la vez la forma que trata de saciarla de otra forma Él está aquí así que si quieren extiende sus manos delante de ti donde estás y simplemente voy a pedir que el Espíritu Santo venga sobre ti y lo que Dios imparte hoy siempre está disponible a ti a cada rato mañana cuando te sientes nervioso o estás frente a una oposición madurez no es cuántos años vive en la iglesia ni cuántos puestos que tienes ni cuántos cursos ha hecho madurez tiene que ver con la decisión que tú tomes frente a toda oposición que es venir a la fuente venir a la fuente yo creo que tendríamos 50% menos consejería en la iglesia si pudimos aplicar esto ir a la fuente primero así que Espíritu Santo ven ven wow wow y gracias porque nos amas tanto a pesar que embarramos la vida cada rato en nuestra ansiedad tú entiendes nuestra sed y vienes ofrecernos agua eterna wow ven está muy muy fuerte en Juan 7 37 en medio de un festival religioso el último día Jesús se pone de pie y grita alguien tiene sed ven a mí y desde tu interior correrán ríos este río que deshace a ti y ríos que deshace a la tierra seca y río que alcanzará hasta tus descendientes hay alguien así alguien tiene sed ponte de pie ponte de pie donde está no porque lo demás lo hace tengo sed tengo sed wow reciben 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 algunos están tan temerosos de la soledad empezamos a tomar de otros cisternas otros que me va a faltar algo de plata que me caso con mi empresa tantas cosas que al final nunca me deja satisfecho el que ofrece está aquí vamos vamos antes no? 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 Gracias.